Hola amigos y bienvenidos a Autosanación. Hoy tenemos un programa un poquito diferente porque hoy queremos tratar el tema del dinero y para tratar este tema pues tenemos con nosotros a un colaborador que muchos de vosotros ya lo conoceréis, que es Moisés García, el maestro, que lo estáis viendo ahora en pantalla. Moisés, muy buenos días. Hola, ¿qué tal Jesús y compañía? Bien, pues como os decía en descodificación, pues no solamente se tratan los temas físicos, las enfermedades, los dolores, las alergias, sino que también pues tener problemas de dinero pues también es un síntoma que tenemos que tener en cuenta. ¿No es así Moisés? ¿Tú cómo lo ves? Exactamente, claro que sí Jesús. Bien, pues vamos a tratar este tema en profundidad porque en nuestro canal pues ya hemos grabado alguna vez algún vídeo tratando el tema del dinero, pero hoy vamos a poner muchos más ejemplos y vamos a abrir todo un abanico de posibilidades para tratar este tema. Hay una cosa que tenemos que dejar clara y es que los problemas económicos puede ser porque no gano dinero, o sea, me resulta imposible conseguir un trabajo, nunca tengo dinero, o consigo trabajos pero me pagan muy poquito, una miseria, pero también se puede tener un problema de dinero cuando gano mucho dinero pero al final lo gasto todo. Total que en definitiva estaríamos igual, pues eso también representa problemas económicos. Gano mucho dinero pero al final lo gasto todo porque tengo deudas o le tengo que pasar dinero a mi exmujer o porque tengo que ayudar económicamente a un familiar, pero al final de cuentas no tengo dinero. Pues eso también sería un conflicto. ¿Cómo lo ves esta parte Moisés? Sí, bueno, pueden haber varias cosas que le pasen a la gente que tenga este problema. Es decir, puede ser por una parte que no ganes lo suficiente, que el sueldo sea un sueldo pequeñito para ti. Puede ser que simplemente no ganes dinero, es decir, que no tengas trabajo y por consiguiente no ganes dinero. Puede ser también que no llegues a final de mes porque tengas demasiados gastos. El dinero en definitiva al final se te va, es como que se te pierde, desaparece el dinero. Puede ser también, bueno, que siempre vayas justo de dinero, que siempre estés endeudado porque a lo mejor te metes en un préstamo, hay personas que regalan a la gente, pues mira, esto para tal, esto para el otro. Puede ser también que aparezca repentinamente algún gasto. Es decir, tú puedes decir, pues mira, ahora este mes voy muy bien de dinero. Entonces, automáticamente, cuando lo dices, se te estropea la lavadora, hay que arreglar el coche y a veces suele pasar que, por ejemplo, si te sobran, vamos a poner 200 euros, pues esos 200 euros es lo que te va a costar la reparación del coche o cualquier otra cosa que te pase. Es decir, que ganes mucho o ganes poco, al final se te va el dinero y no sabes cómo ha sido. En este último punto que acabas de comentar, yo no sé si tú puedes desvelar un caso propio que te pasó a ti cuando tenemos un riesgo a llevar dinero encima, ¿no? Lo que me acabas de decir, ¿por qué no puedo tener dinero encima? ¿Qué peligro inconsciente hay ahí? Sí, sí, mira, pues te puedo contar y es algo verídico que me ha pasado a mí y al final eso es lo que te hace el no tener dinero, ¿no? Son creencias, que luego hablaremos de las creencias. Bueno, pues yo era pequeño, yo era pequeño y me encontré, cuando fui al aseo, me encontré, aún me acuerdo, tres billetes de los antiguos de 200 pesetas, que creo que eran naranjas o así. Tres billetes de 200 pesetas. Naranjas, naranjas. Eran naranjas. Dije, bueno, esto tiene que ser de mi padre, creo que ya era tarde, era de noche, dije, pues bueno, lo voy a dejar en la habitación y mañana por la mañana, cuando me levante, pues se lo doy, ¿no? Pues claro, no sé si al poco o antes de levantarme, antes de yo, por mí mismo, devolver ese dinero, pues entró mi madre y vio el dinero ese encima, es decir, yo no lo tenía ni escondido, estaba encima del mueble, y me dijo, Moisés, que vas cogiendo dinero por ahí que no es tuyo o algo así me dijo. Y claro, a mí eso me sentó fatal, me sentí culpable como si fuese un ladrón. Entonces eso seguramente me haya marcado. Y otro también, un poquito más mayor, pero bueno, aún seguía siendo pequeño, me iba con mi primo a los fines de semana, que me llevaba mi tío, a jugar a las maquinitas, ¿no? Yo tenía una hojita de barro y ahí iba guardando todas las moneditas de 100 pesetas. Entonces llama mi tío, venga, baja, Moisés, que nos vamos a jugar a las maquinitas. Meto la mano en la hojita, cojo unas monedas y me las meto en el bolsillo, ¿no? Entonces cuando me pregunta, bajo la calle, me pregunta a mi tío, ¿qué? ¿Tienes dinero? Y yo, automáticamente hago así, pero en ese momento sonó. Yo le dije que no, pero en ese momento sonó ahí que tenía dinero. Y claro, también me sentí ahí. Y son dos ejemplos que, bueno, en definitiva pueden marcarte bastante. Además de otras historias que hay en la familia y tal, de tema económico. Pues esos dos ejemplos son muy claros para que nos demos cuenta cómo nos programamos y esa información se queda en nuestro inconsciente. Tener dinero encima es peligroso. Entonces ahí se puede explicar que luego haya gente, pues, derrochona, ¿no? Que tienen dinero encima y no pueden evitar gastárselo, pues, en cualquier historia porque interpretan que hay un peligro ahí. Exactamente. También hay una historia, si nos vamos al transgeneracional, es decir, a nuestros ancestros, también hay una historia de dinero, porque siempre hay que buscar historias de dinero por ahí, que es lo que ha pasado. Resulta que una abuela, una abuela de la cual yo soy doble por fecha, es decir, que tengo relación con ella, pues, montó una panadería, ¿no? Montó una panadería y, pues, esa panadería se fue a la ruina. Es decir, hay un tema de ruina económica por ahí. Por lo tanto, yo heredo esa memoria, heredo esa información. Entonces, claro, el hecho de montar algo o tener dinero, pues, si mi abuela lo pasó mal, yo también tengo esa memoria de poder pasarlo mal y, pues, lógicamente, pues, no, no, inconscientemente, no quiero o no puedo montar un negocio. Y también el tema económico, pues, claro, es como que el dinero, de alguna forma, es malo. No tengas dinero porque lo vas a pasar mal. Claro, entonces, hay una dificultad a la hora de querer emprender un negocio, ¿no? Muchas trabas, cuando a lo mejor otras personas que no lleven esa información, pues, pueden emprender negocios sin ningún tipo de problema. Sí, claro, es de acuerdo a la información que lleva cada uno. Hay personas que llevan una información de que el dinero es bueno, de que hay que tener dinero, de que, bueno, saben, saben ganar dinero y no tienen ningún problema. Es decir, al contrario, es como que el dinero les llueve. Y otras personas no lo pueden tener porque el dinero es malo, si tengo dinero me va a pasar algo. Entonces, lo mejor que puedes hacer al final es no ganar dinero porque, si tienes dinero, pues, te va a pasar algo, te van a robar, bueno, lo que sea, hay muchos casos ahí. Claro, y luego nos quejamos de que no tenemos dinero cuando, en el fondo, estamos muy tranquilitos sin dinero, ¿no? Porque nuestro inconsciente sabe lo que va a pasar. Es toda una contradicción. Claro, claro, pero ahí está la protección de tu inconsciente, que es el que, en definitiva, es el que lleva las rollendas de tu vida, porque lo que la persona no sabe es que somos dos partes, digamos. Una parte es la consciente y otra parte es la inconsciente. Muchas veces, pues, quiero esto. Pero, claro, eso lo dice tu consciente. Pero, ¿qué es lo que está diciendo tu inconsciente? ¿Qué es donde están tus recuerdos, la cultura que te han dado, tus experiencias, tus creencias? ¿Qué es lo que te va a dominar? Es decir, si yo quiero dinero, ¿quién no quiere dinero? Todo el mundo queremos dinero. Pero, claro, si tú tuviste dinero o alguien del que tú eres doble, es decir, que tienes relación con ese alguien, tuvo dinero y le pasó algo, tu inconsciente, para protegerte, pues, no te va a dejar dinero. Es como si una mujer, nuestra madre o nuestra abuela, tuvo muchos hijos y se murieron, eso le generó un estrés muy grande. ¿Cómo va a permitir tu inconsciente, si tienes a memoria, cómo va a permitirte que tú tengas hijos? Pues, puedes pasarlo igual. Por lo tanto, no te deja. Es una defensa. Una defensa que, claro, en este caso, si tú quieres tener dinero, pues tienes que ser consciente de cuál es la creencia que tienes. Así es. En el fondo no es una putada, sino que es un sentimiento de protección de nuestro árbol genealógico, nuestros ancestros que nos quieren proteger con sus mejores intenciones. Sufrí mucho teniendo dinero, no quiero que tú sufras. Bueno, ponnos más ejemplos, porque aquí hay un abanico enorme de programaciones. ¿Qué más síntomas pueden derivarse? Bueno, te voy a poner, por ejemplo, otro ejemplo más, otro ejemplo más que sería, pues imagínate que la persona que consulta, que no tiene dinero, su padre, su padre es, vamos a poner, que se toma alcohol o se droga. Es decir, que el dinero se lo gasta, se lo gasta en alcohol, se lo gasta en drogas. De alguna forma se arduina. Llegas tú, eres doble de él, tienes relación con ese personaje, con ese miembro de la familia. ¿Qué vas a hacer tú para no beber o no drogarte? Pues no tener dinero. ¿Por qué? Porque si no tienes dinero, no haces lo que hace él. Por ejemplo, sería también una solución. Al final, el inconsciente lo que hace es buscar soluciones. Bueno, también vamos a ver otro aspecto de los problemas económicos. Por ejemplo, sería el tema de los padres, ¿no? Las fridelidades familiares. Si mis padres son pobres, claro, ¿cómo yo me voy a atrever a tener dinero, a ser rico, no? Exactamente. De alguna forma tenemos que ser fiel al clan al que pertenecemos. Entonces, como tú dices, si mis padres han sido pobres o no han podido prosperar, mis abuelos tampoco, yo tengo que ser fiel a ellos, fiel a mi clan, porque biológicamente tenemos que pertenecer a un clan, igual que de pequeños pertenecemos a un grupo o a una pandilla, aquí también nos pertenecemos a nuestro clan y es como si no tuviésemos derecho a ser más que ellos. Por lo tanto, no nos lo permitimos. Y puede ser que me ofrezcan un trabajo y yo me busque cualquier excusa para no coger ese trabajo. Porque no va conmigo o porque tengo que desplazarme o por lo que sea. Son excusas que nuestro inconsciente se busca para yo no tener ese éxito que no tuvieron mis ancestros. Porque no puedo ser más que ellos. Exactamente. Esa es una gran fidelidad familiar. Y hay otro ejemplo también muy curioso en este aspecto de las fidelidades. Y es que, por ejemplo, si el gran patriarca se murió a la edad de 80 años, yo no me puedo permitir vivir más años que ese patriarca. O sea, yo no puedo vivir más de 80 años. Sí, volvería a ser prácticamente lo mismo. Es decir, de alguna forma no puedo ser más que otros. Debo deberme a lo que han pasado ellos, por decirlo de alguna forma. Entonces hay que comprenderlo, hay que poner siempre conciencia en ello y cortar los lazos. Es decir, desentenderte de esa memoria que heredas y seguir tu propio camino. Cambiar esa creencia que, pues si tienes 40 años, pues has estado 40 años viviendo en base a esa creencia que tú mismo has grabado ahí. Por lo tanto, bueno, también costará un mínimo de tiempo volver, digamos, a reprogramarte. Y a tener lo que, por decirlo de alguna forma, lo que por ley te pertenece. Porque tienes derecho a tener dinero. El dinero no es malo. Es una energía, como dicen, una energía como cualquier otra. Sí, es muy curioso. Fíjate que a veces también ocurre que, por ejemplo, un padre fallece a la edad de 40 años. Sí. Y cuando el hijo llega a esa edad, a los 40, pues sufre una gran depresión. De repente se empieza a encontrar muy mal. Y es porque inconscientemente está sobrepasando la edad del padre. Bueno, háblanos de otro aspecto más, de los síntomas que podemos tener con los problemas económicos. ¿Qué más se puede decir para todo esto? Otro síntoma que se puede... Bueno, podemos hablar también como síntomas... Síntoma entre comillas, claro. Esto no son síntomas físicos. Bueno, al final todo es un síntoma. Por ejemplo, eres, iba a decir, eres terapeuta como nosotros. Pero bueno, da igual que tengas, cualquier profesión que tengas. Vamos a poner que eres masajista. Eres masajista, que también eres masajista por algo, pero bueno, eso ya pertenece a otro capítulo. Cuando eres masajista, pues tienes, bueno, sobre todo ahora, en estos días pones tu sabanita reciclable, o sea, o de usar y tirar, pones tu sabanita de usar y tirar. Utilizas aceites o cremas, o incluso pones agujas también. Y luego, haces tu trabajo, claro, luego tienes que cobrar, ¿no? Porque una cosa por la otra, haces un servicio, este servicio tiene un precio. Te pregunta el cliente, bueno, Moisés, ¿cuánto es? Y a veces dices, porque claro, es como en un supermercado o en una panadería. Es decir, esta barra vale 60, si quieres la otra vale 70, 80. Cada producto tiene su precio marcado. Tú no vas a una panadería y el panadero te dice, bueno, pues vale 60, pero es igual, dame 40. Eso no pasa en ningún sitio. Entonces, acabas el masaje o el servicio que estés haciendo, te pregunta, ¿cuánto es? Y tú le dices, bueno, dame lo que sea, dame 20, bueno, dame 15. Y encima te regalo, yo qué sé, estas flores o mira, te regalo esta crema. Es decir, es como que el síntoma de alguna forma sería, no quiero, no quiero aceptar dinero o, si tengo que cogerlo, no me des el dinero que me pertenece, sino dame menos. Ese sería el síntoma. Muchas veces nos pagan y dicen, no, 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 no hace falta que me des nada o dame la mitad. Es decir, el dinero viene a tu vida y cuando viene a tu vida, como abundancia que es la vida, tú tienes que cogerlo. Sobre todo si has hecho algo. Entonces ahí está el problema. Cuando no lo coges o pones un precio mucho menor al que ya tenías tú estipulado. Claro, y fíjate, y siguiendo el hilo de lo que estás diciendo, ¿por qué una persona racanea o no quiere aceptar dinero, incluso regala cosas? Pues porque precisamente ahí puede haber una información o un juicio, mejor dicho, de los padres, de que el dinero es sucio, ¿no? Exactamente. Pero lo sucio hay un gran juicio. Ves a alguien millonario y los padres dicen, mira, a saber cómo habrá conseguido el dinero, ¿no? Y tú eres pequeñito y estás ahí en casa y estás escuchando ya todo eso. Sí, hay muchos prejuicios con el dinero, pero el dinero es como todo. Es como un cuchillo. El cuchillo, pues con un cuchillo te puedes abrir el pan, puedes cortar la carne, pero también puedes utilizarlo en otro sentido. El dinero igual, el dinero no es ni bueno ni malo, simplemente es dinero, es algo neutro, es algo al que, como en otras cosas, no hay que enjuiciar. Con el dinero se pueden hacer muchísimas cosas, obras de caridad, lo pueden hacer, yo no sé, colegios, comer, lo que sea. Y si tienes mucho, pues lo puedes dar y ayudar a alguien. Pero, ¿qué creencias podemos tener sobre el dinero? Son creencias que tenemos aquí dentro y sabemos que funcionamos en base a las creencias. Hay creencias buenas, es decir, el fuego quema, eso es una creencia que me va a salvar de no quemarme, como el fuego quema. Pero hay otras, como que el dinero es malo, ¿por qué es dinero? ¿Por qué el dinero es malo? El dinero no se ajusta o no hace buena mezcla con la espiritualidad. Si eres espiritual, ¿por qué no puedes tener dinero? Una cosa no riñe con la otra. Hay que trabajar mucho para ganar dinero. No sé si en la Biblia dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Bueno, puede ser que a alguien de pequeño, ya se lo digan, tendrás que trabajar mucho para ganar dinero. O si tienes dinero, por ejemplo, si tienes dinero, te pueden robar. Las personas que tienen mucho dinero, mira el tipo este. Es decir, que hay muchas creencias respecto al dinero, funcionamos en base a ellas y ya son las que nos mueven en este sentido. Que hacen que no tengamos dinero, que no queramos ese dinero porque lo vemos sucio, porque si no, no vamos a ser buenas personas o espirituales o lo que sea. Y no tiene que ver nada con la realidad de lo que es el dinero. Muy bien, o sea, que tenemos que tener cuidadito con esas creencias que nos han inculcado. Y lo que tú has dicho, una buena solución es, si yo considero que el dinero es sucio, pues perfectamente puedo ganar mucho dinero e invertirlo en obras sociales, en ayudar a gente que no tiene dinero. Es decir, que se pueden hacer muchas cosas. ¿Más síntomas, Moisés? Bueno, puede ser también, porque esto, claro, es un tema muy amplio. Y cada uno, según lo oiga, tiene que vibrar con lo que estamos diciendo. Imagínate también, y esto se da mucho, se da mucho, lo puedo confirmar en la consulta que tengo día a día. Imagínate que eres o fuiste un niño o una niña no deseada. ¿Cómo puede ser no deseado o no deseada? Pues, por ejemplo, en ese momento en que mamá se queda embarazada, pues no es un buen momento. Porque están en un sitio que no les agrada o porque no tienen dinero o porque lo que sea es mal momento. Entonces, eso es un niño no deseado. Puede ser que quieran un niño y resulta que llega una niña. Esa niña tampoco va a ser deseada porque esa niña va a hacer todo lo posible para ser un poco en niño para que lo quieran. Porque los padres querían un niño. Y si sale una niña, esa niña va a decir, bueno, si querían un niño y vengo yo, ¿y cuándo me van a querer? Voy a ser un poco chicote, me voy a vestir de hombre, etc. En definitiva, no eres deseado. Si no eres deseado, no tienes derecho a estar aquí. Eso es lo que tú, de pequeño, piensas. No es cierto, pero es lo que tú te crees. Si no eres deseado, no tienes derecho a estar aquí. Y si no tienes derecho a estar aquí, no tienes derecho a nada. Y nada quiere decir, no tienes derecho a trabajar, a tener pareja, no tienes derecho a tener dinero. Eso podría ser también otra cosa que podría pasar, el no haber sido deseado. Y bueno, entonces, el tema de los hijos ilegítimos, los no reconocidos, o lo que se llamaba antiguamente bastardos, ¿no? Fíjate qué palabra más fea. Sí, sí, eso es muy cruel. Entonces, también, también tú serías un hijo no reconocido, también no deseado, volveríamos a lo mismo. Y si hubiese, por ejemplo, si hubiese, por ejemplo, una herencia, a lo mejor tus hermanos no quieren darte esa herencia. A lo mejor tus hermanos no saben que eres un niño bastardo, un hijo bastardo, a lo mejor no lo saben. Pero su inconsciente sí. Y si viene esa herencia, su inconsciente lo sabe y a ti no te la van a dar. También se ha dado ese caso. Sí, ese es un tema muy interesante. Hay padres que siempre tiran más por un hijo que por otro en el aspecto económico, ¿no? Hay más a un hijo y a lo mejor al que le están ayudando económicamente va bien de dinero. El que va mal es el otro, pero sin embargo no le ayudan. Pues ahí puede haber también todo ese entramado de historias. Quizás ese hijo no es el ilegítimo, pero puede estar más arriba en el árbol, ¿no? Sí, exactamente. Por eso siempre todo es por algo, todo tiene su sentido, no hay nada al azar. Y todo síntoma pues hay que investigarlo porque viene de algún lado, del transgeneracional, de proyectos sentido, en fin. Todo tiene su explicación y se puede solucionar, puede cambiar. Muy bien. Pues vamos a seguir con más síntomas. ¿Qué más tienes por ahí preparado? Bueno, pudiese ser también, pudiese ser también, hablando por ejemplo también de, volvemos a la herencia. Hay una herencia, una herencia que les toca a los padres o les toca a los abuelos, a un ancestro de nuestro clan. Y por esa herencia, pues claro, el dinero ya sabemos que es muy goloso, el dinero, y cuando hay un tema de dinero pues la gente se pelea. Entonces esa herencia, digamos que son cinco hermanos, y esos cinco hermanos, resulta que claro, uno está solo, el otro está casado, el otro ya también está casado y con hijos, y el otro tiene que pagar dos casas, entonces cada uno, mira, yo me llevaría, o tengo derecho a una parte de más porque tengo hijos y tú no tienes, y hay una pelea, hay separaciones, hay disputas, se crea mal ambiente por esa herencia. Tú eres doble también de ese personaje, por nombre, por parecido, por profesión, por lo que sea, por fecha. Entonces, por un tema de herencia, es decir, por un tema de dinero, por lo tanto, igual, ¿cómo vas a tener dinero? Si tienes dinero, pueden haber peleas, pueden haber separaciones, por lo tanto, protección, solución, no tener dinero. Siempre es la misma historia. No tengo dinero, no tengo posesiones, ¿no? Ni campos, ni trenos, y así la familia está bien juntita. Exactamente, no tengo dinero, no hay ningún problema, claro. Bueno, fíjate, un caso muy, muy concreto, el tema de los asesinatos, pero asesinatos en concreto a cambio de dinero, es decir, en la familia, alguien que contrate a un sicario para que mate a quien sea, pues eso es una memoria que se puede heredar también, ¿no? Matar a cambio de dinero. El dinero es sucio. Exactamente, también pudiera ser también esa lectura. Tú encargas a alguien que lo asesinen por dinero, que lo hagan algo, entonces el dinero está relacionado con una mala acción. También tú recoges esa memoria, entonces, digamos, para no cometer tú esa acción, o simplemente tener la memoria de que el dinero se utilizó para algo malo, pues también, si no tengo dinero, no lo hago, o hago esa relación dinero, pues, con esa acción delictiva. Y estamos en la misma, lo mejor es no tener dinero siempre, porque así no puedo hacer nada. No me peleo, si tengo dinero también, a un familiar tenía dinero, le robaron. Siempre, lógicamente, tiene que haber un estrés. Entonces, si yo tengo dinero, también me pueden robar. Para que no me roben, no tengo dinero. Es la mejor solución. Bueno, las estafas también, hemos dicho asesinatos, pueden ser estafas. Estafas, sí, todo tipo de estafas, de arruinas, peleas por el dinero. Pero siempre tiene que haber algo, algún problema relacionado con el dinero. Y eso es lo que vamos a ir buscando en nuestra vida, lógicamente, y en nuestros ancestros. Por parte de padre o por parte de madre, porque podemos heredar por las dos líneas. También, iba a decirte que también el dinero, hay como cierta controversia, porque otras personas también que se dedican a esto, dicen que el dinero está más relacionado con papá, y otros dicen que está relacionado más con mamá. Ahora, con papá, por ejemplo, sería, porque es el padre, igual que se relaciona el pan. ¿Quién es el que tiene que llevar el pan a casa? El padre, ¿no? Por lo menos antiguamente o biológicamente. El dinero igual. El padre es el que tenía que llevar el dinero a casa. Pero, por otra parte, la madre se relaciona el tema del dinero como el tema también afectivo. Es decir, si la madre no te ha dado afecto, cariño, no tienes derecho a tener dinero porque las dos cosas van relacionadas. Es lo que se dice. Es como que una parte la tiene papá y otra parte la tiene mamá. Bien, ahí queda claro. Bueno, cada uno que mire sus referentes y más o menos sabrá por dónde van los tiros, ¿no? Si tengo problemas de dinero, pues tengo que ver mi relación tanto con papá como con mamá. Porque, claro, la comida es alimento. O sea, perdón, la comida es dinero. El padre, pues antiguamente a la caverna, pues llevaba el mamut, que era comida, pero también era dinero. Bueno, actualmente trabajas por dinero para comprar la comida. Pero luego la mamá en casa también nutre, también genera esa economía gracias a que está transformando ese dinero. Yo creo que en el fondo los dos están muy representados, tanto papá como mamá. Y, bueno, habría que ver ahí lo que está implicado en eso. Bueno, nuestros amigos que nos están viendo dirán, bueno, he identificado en alguno de los ejemplos que habéis puesto, he identificado dónde puede estar mi historia. Y se estarán preguntando qué es lo que tienen que hacer o cómo pueden sanarse. Siempre es la misma típica pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? A ver qué nos puede decir. Exactamente, claro. Eso también es una parte muy importante, ¿no? Para entrar en el camino de la abundancia. Bueno, siempre estamos en ese camino. El universo es abundante y somos nosotros, a partir de esas creencias, los que, de alguna forma, cortamos los caminos. Bien, lo primero es reconocer. Reconocer que yo tengo un problema de dinero. Que me lo gasto, que no llego, que tengo miedo a que me lo roben, que siempre estoy haciendo un curso tras otro, que tengo 200 euros y estoy pensando en qué me los voy a gastar, como el que el dinero me quema. Esto es reconocer, primero, el problema que tiene cada uno. Segundo, podemos creer, o sea, cambiar la creencia. Podemos cambiar la creencia que tenemos, es decir, que el dinero ni cuesta mucho de ganar, simplemente porque hay personas que trabajan muy duro y no ganan tanto, y otras personas que no trabajan y ganan dinero. Por lo tanto, esa creencia de que el dinero cuesta de ganar, automáticamente ya no es así. Y tenemos que ser conscientes de eso y cambiarla. De que el dinero es malo, no es malo. Con el dinero se pueden hacer muchísimas cosas buenas y se han hecho a lo largo de la vida. Muchísimas cosas buenas. Por lo tanto, el dinero no es malo. Ni reñe con lo espiritual, ni me lo tienen que robar. Porque hay personas que no tienen dinero y le roban, y hay personas que tienen mucho dinero y no le roban. Por lo tanto, esas creencias, así, de repente, tienen que romperse. Lo que pasa es que llevan mucho tiempo aquí. Y tenemos que volver a reprogramarnos. Es decir, si a alguien, a un familiar nuestro le robaron, yo tengo que pensar y ser consciente de que a mí no me tienen por qué robar. Le robarían a mi abuelo o a mi abuela, por lo que fuese, pero a mí no me tienen que robar ahora. Eso es como una toma de conciencia, una forma de actualizar y reprogramarte. O sea, dejar de vibrar en la creencia que tenías y formarte otra creencia. Porque cuando quitas una, tienes que poner otra. Tienes que moverte en base a una de las dos. Eso sería una forma. Cambiar tu creencia. Comprender por qué estás viviendo lo mismo. Eso también sería otra cosa que puedes hacer. Y bueno, luego también hay actos de psicomagia que podrías hacer. Puedes comprarte una huchita, si nunca puedes ahorrar. Te compras una huchita, no te la compré muy grande, empieza con una pequeñita. Intenta llenarla hasta arriba. Intenta no gastar el dinero porque haces muchos cursos y compras muchas cosas que en definitiva no necesitas. Entonces, estado de alerta constante en el tema del dinero. No sé si quieres decir algo más. Seguramente se me escapa ahora mismo algo. Bueno, yo creo que muchas veces hacemos difíciles las cosas fáciles. Es decir, una toma de conciencia. Cuando uno tiene una toma de conciencia profunda, pues no es necesario hacer nada más. Que se puede hacer, si uno quiere hacerlo, lo puede hacer. Pero cuando la toma de conciencia es lo suficientemente profunda, lo inconsciente se hace consciente. Es como que capta la información y dice, de acuerdo, ya no es necesario que te gastes todo el dinero. Lo puedes tener, que no hay ningún tipo de peligro. Evidentemente luego hay que pasar la prueba de fuego. Está muy bien hacer lo que tú dices. Oye, si nunca te has permitido ahorrar, pues cómprate una huchita pequeña y ves metiendo moneditas. Si ves que consigues llenarla, pues entonces verás que has roto esa información inconsciente. Porque por fin has llenado una hucha, cosa que tiempo atrás no podías hacer. Sí, son cositas que puedes hacer. Está claro que lo más importante es la toma de conciencia. Eso es lo que te cambia. Pero bueno, hay personas que necesitan sentirlo más o hay personas que necesitan pasar a la acción, por lo tanto, hacer algo. Y bueno, todo esto te puede ayudar. Pero esto, claro, estamos hablando a nivel general. Si nos remitimos a lo que he contado antes, de por ejemplo, que no eres deseado, claro, ahí ya tienes que hacer algo más. Es como sentirte que tienes... Bueno, si querían un niño, tú eres una niña, pues tienes que sentirte que eres una niña y tienes derecho a ser ahora una mujer, y tienes derecho a vestir de forma femenina, y tienes derecho a estar aquí, y por lo tanto tienes derecho o acceso a todo. Es decir, en cada caso en concreto habría que hacer también otro trabajito, por decirlo así, claro. Muy bien, Moisés. Venga, danos un síntoma más. Te voy a poner ahí... Me vas a apretar ahí. Venga, a ver qué más se te ocurre. Porque a lo mejor hay alguien que nos está escuchando y dice, pues bueno, de todos los ejemplos que habéis puesto, pues no me digan ninguno. Y sigo con problemas de dinero. Venga, ¿qué más podemos decir? Mira, el tema, porque es un tema muy interesante. Antiguamente, por lo menos aquí en España, yo no sé en otros países, pero aquí en España, cuando tú te abrías una cuenta en el banco, ponía líquido a recibir. Es decir, que se relaciona la liquidez, incluso lo decimos, ¿no? ¿Cómo vas de líquido o de liquidez? Se relaciona el líquido con el dinero. Bueno, sí, eso es cierto. A nivel del inconsciente, el líquido, el agua, se relaciona con el liquidez, claro. ¿Cómo vas de liquidez? Bueno, hablando de esto, me acuerdo de, en un sitio donde estoy trabajando, pues sé que esta persona no está muy bien ahora de dinero, ¿no? Porque acaba de empezar y tal, todo sin inversiones. Bueno, todo, al principio, todo es invertir. Y más ahora, estos días. Entonces, día sí, día no, me decía lo del dinero. Y yo, al final, le dije, viendo esa relación. Bueno, ¿has tenido últimamente algún problema de agua en tu casa? ¿Alguna pérdida de agua? Y me dijo que sí. La vecina de arriba, le digo, ya, pero es la vecina de arriba. Digo, bueno, pero esa agua, la vecina de arriba, que tiene un escape, un escape de agua en el plato de la ducha o donde sea, y que gotea tu casa, al final esa agua es la que entra en tu casa. Por lo tanto, pérdidas de agua, pérdidas de dinero. Yo también, aquí, bueno, a mí también me pasó. En un momentón que yo, claro, esto es inconsciente y no, y el inconsciente funciona por sí solo. Pero también pasó un caso parecido, que yo no quería pagar, o quería pagar un gasto de algo que tenía alquilado. Y también la vecina de arriba se dejó el grifo abierto y cayó ahí en la cocina, cayó también agua. Es decir, que sí que hay esa relación. Por eso, bueno, cuando tienes el problema ese de que no puedes gastarte dinero o no quieres gastarte dinero. Incluso también la mascota que tú tengas, si tienes un perrito, un gatito, ese animalito también puede tener problemas de piedras, por ejemplo, arenita o piedras en el riñón. De un tapón en el riñón que, al final, lo que no hace es dejar pasar el líquido porque tú no te quieres gastar esa liquidez que tienes. Ese dinero, claro. Por eso los riñones están relacionados con los problemas económicos, ¿no? Sí. Vale. Bueno, también, fíjate, siguiendo con el tema de los líquidos, imagínate a esos abuelos que se les inunda la casa e incluso pueden fallecer en una grave inundación, en un pueblo, pues el nieto puede recibir esa información de que el líquido es peligroso porque te puede arruinar, incluso puede matarte. Entonces el nieto, pues a lo mejor nunca consigue un trabajo, nunca tiene dinero, siempre es pobre, y porque puede heredar esa información también de la inundación de los abuelos. Claro, claro, el líquido no es bueno porque me puede ahogar en él o porque me puede arruinar el líquido, y lo pasamos a la liquidez, pues la liquidez me puede ahogar en otro sentido, pero al final el líquido es malo, pues la liquidez, tener liquidez también se vuelve perjudicial para mí, sí. A veces la cosa es muy sutil, pero hay que buscarle la relación, que sí que está. Claro, muchas veces no nos damos cuenta que estamos tratando con el inconsciente, con nuestro inconsciente que tiene un lenguaje totalmente diferente. El inconsciente, pues como sabéis todos, pues se basa en simbología, en arquetipos, en códigos, y en este caso pues relaciona líquidos con dinero, que nosotros creemos que no tiene nada que ver, pero para nuestro inconsciente sí. Entonces, que tengáis cuidado también con este tipo de lecturas que también nos puede afectar económicamente. Ahora, se me ha ocurrido, me ha venido ahora mismo a la cabeza. Venga, díos. Entonces, fue un caso real, fue un caso real de una alergia, ¿no? La alergia simplemente es una asociación. Tú asocias a un alimento o a cualquier cosa, una situación de estrés, pues que te va a producir un síntoma, un síntoma en especial. Pero yo voy a cambiar un poco la imagen que se vio ahí en este caso. Tú estás, por ejemplo, en una casa, en una casa, y en esa casa pasa algo, una discusión muy fuerte, alguien fallece, es decir, una situación de estrés, una situación de estrés. Y el inconsciente, claro, siempre se fija en lo que se fija, es decir, una música, una comida, o estás comiendo una fresa, pasa algo y ya tienes alergia a las fresas. En este caso, pues puede haber un cuadro, un cuadro en la... Está la gente en el salón y ahí en el salón hay un cuadro de dinero. Hay un cuadro de dinero y el inconsciente se fija en ese cuadro de dinero. O hay muchas personas que tienen un cuenco de esos tibetanos, lo tienen lleno de... con moneditas o lo que sea. Y el inconsciente se fija en ese cuenco que está lleno de dinero y el inconsciente relaciona ese dinero con esa situación de estrés. Por lo tanto, el dinero ya pasa a ser malo. Si veo dinero, el inconsciente me va a recordar de que va... de que puede pasar alguna situación de estrés. Por lo tanto, me alejo... Me alejo del dinero. Pudiera ser. Es un caso real, pero bueno, en vez de ser las fresas, yo he puesto el dinero. Es como si fuera una especie de alergia, ¿no? Sí, exactamente. Alergia al dinero, claro. Si tengo dinero, pues me pasa algo. Bueno, y ahora que fíjate, ahora que nombro la palabra alergia, también me ha recordado a un caso. Y era de una chica que trabajaba en una tienda de verduras, creo que era, y estaba muy estresada. Y claro, siempre estaba manejando, pues, moneditas. En una tienda pequeña de verduras, pues, más que billetes, manejaba mucho las monedas. Claro, las monedas son de metal, de cobre. Pues empezó a tener alergia, precisamente, en los dedos. La parte de su cuerpo que tocaba ese metal. Entonces, claro, ahí también se puede generar ese tipo de alarma o de protección, ¿no? Que el dinero es peligroso. En concreto, no era el dinero. Era la situación que vivía en esa tienda de verduras, en la que esta chica me comentaba, pues, que siempre estaba muy estresada, que el ambiente no era bueno. Claro, podemos tener... O sea, el problema puede venir con cualquier cosa que asociemos al dinero o... O sea, con el micro, que se te ha bajado un poquito. Ah. El micrófono. Ah, sí. Bueno, solucionado. Ah, sí. Bueno, pues, decía que siempre hay que eso, investigar con cualquier tema de dinero. O, pues eso, el metal, el metal, porque el dinero, las monedas son de metal. O sea, los billetes, un papel, una pintura, un cuadro, lo que sea que represente dinero. Eso siempre... Por eso que pueden ser cosas sutiles, sutiles, pero están ahí. Seguro que están ahí. Bueno, pues no sé el tiempo que llevamos grabando, porque yo soy principiante en esto de la cámara web, y no me sale ni siquiera... No llevo el tiempo yo tampoco. Bueno, yo creo que es un tiempo suficiente. Tampoco queremos hacer un vídeo demasiado largo. Yo creo que os ha quedado clara más o menos la idea de todos los problemas que se pueden derivar del dinero, de los problemas económicos. Aquí hemos puesto muchos ejemplos. No sé si te queda algo más que decir, maestro. Pues ahora mismo, estoy pensando, no se me ocurre nada. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Como siempre, Moisés, por darte las gracias, por colaborar siempre con nuestro canal. Ya sabéis que Moisés tiene un canal de YouTube. Descodificación Moisés García, ¿no? Creo que es. Sí. Y Medicina China Moisés García. Y Medicina China Moisés García. Son sus dos canales en los que, bueno, podéis aprovechar y suscribiros. Ahora os pondré la dirección debajo, el enlace, para que podáis suscribiros a su canal. Pues nada, Moisés, gracias. Gracias, como siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima.